qué pasa pues ya no sé que estamos de vuelta con ION hoy y a pesar de que bueno ya sabes que tengo dicho de que no voy a grabar ION tan seguidamente como lo haría en otra ocasión pero me veo no obligado sino con la gana de traer hoy a ION porque en parte por entrar un poquito de un hígado mi asesino y aparte también para poder guardar un artico y a la vez hablar de lo que sería ION ¿de qué quiero hablar sobre ION? una última noticia y demás que ha habido por aquí bueno vamos a ver un poquito esto creo que había un evento no creo que había un pequeño evento y demás de ION pero aparte de la doble experiencia que hay ahí era un pequeño evento de doble experiencia lo cual bueno es bueno aprovecharlo por decirlo pero aparte está el Kumukikabe Kariage que no se puede entrar y se puede entrar con vida pues eso que me llevo sería el típico evento que se usa bien que me trafora como un tonto y si no pues está como una mierda he entrado no me he entrado solo en serio he entrado solo no me supone que con ah el de los popis hubo uno no me supone que esto era hay que no me acuerdo de cómo era este evento ah vaya así no te hagas ni puta idea Kire el caso de que me suena creo que me suena como era el evento porque ya ni me acuerdo creo que es el cual es ni me acuerdo como era este evento esto es final y y i la mira si no esto, es que ni me acuerdo como era esto ni me acuerdo, ni me acuerdo como era no, me la atreventando, ni me acuerdo como era esto eeeh soy un paquetoide no me acuerdo como era esto es que tenia un tiempo para hacerlo, ni me acuerdo bueno, no pasa nada bueno, lo que yo iba a decir que se ha anunciado que ya esta esta en proyecto ION 6.0 perdon ION 2 y si esta en proyecto ION 2 pero no eeeh si no flipai a lo mismo porque esta en proyecto ya se anunció hace mucho mas de que habían comprado de que habían hecho registro en la página web del motográfico un real design vale de una especie de lo que es la empresa Ender Shop de Corea noramericana había registrado A2 el proyecto A2 el proyecto A2 y que es el proyecto A2 porque realmente se ve que es eeeh lo que sería eeeh 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 que va a durar años porque que va a durar años porque que va a durar años porque un juego no se hace un día para otro por eso no creais que porque haya anunciado ya ION vale vamos a tener digamos que ION ya así vamos a ver ION ya vamos a coger y de segundo más se va a botar ION no eeeh eeeh queda mucho queda mucho para que ION este ION 2 el proyecto de ION 2 este entre nosotros eeeh ahora mismo pues simplemente pues de ION eeeh 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 llegará para noviembre este octubre noviembre ION américa seguramente mis amigos de mis amigos de que me forje los delante porque ya he visto que han anunciado lo que sería lo que sería su pan en agua ya habito que la han anunciado pero no sé aún eh hasta qué punto vale vendrá en las fechas que suponamente ni señal yo creo que ION eeeh 6.0 llegará eeeh a game forje también por eso joder tal vez me van a matar por esa fecha sobre octubre y noviembre ya que son son muy dados de coger y ponerlo eeeh en las fechas que suponamente de américa para hacerle competencia son gas sin gallo porque son gas sin agua y vamos no 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 debe de tener matada de esa base pero bueno Si te echas de una puta granada A la mierda En fin, es igual Este evento nunca se ha ido yo como se hace El caso es el caso que ION 6.0 llegará seguramente Entre octubre y noviembre Ya he visto que están moviendo algo Están hablando algo del tema en los foros de ION En el NFSOP de América Recordad que el NFSOP Es tanto de América como de Corea Gaby Forge ya lo ha anunciado Que vendrán nuevos cambios Ya ha anunciado una supuesta Viene un nuevo tiempo Con ION 6.0 Lo han anunciado ya Así que no van a traer ya mismo Y a mí no me refiero Pues para Para esto Para octubre y noviembre Igual que La harían Los otros amigos de América Solo que ellos Pues no son así de guay Me voy a transformar Me voy a transformar Me voy a transformar de gilipollas Vamos de frente Una mierda Sabéis Todo sello como se hace Seguramente Es correr Y pillar Al porguante Que se lo coman Pero esto es No sello como Quiero tanta vida La mierda esta Hijo puta Que tengo un punto de vida Lo mierda esto Y eso es ION solamente Llegué para América Si te has pensado Jugar a ION Vale Si te has pensado Entrar ahora ION Primero te recomiendo Que sea ION América Porque ION GAME FORGE Bueno ION América ION es inneceso Porque ION GAME FORGE Tiene el Golpack Y es una mierda Jugar con Golpack Ya que como Suele decir siempre No digo yo Lo dicen todo el mundo El Golpack Jode la partida Porque si O tiene Golpack O no disfruta de ION En su totalidad Por eso Lo mejor es jugar En ION América Y te deja de tontería De que si No pasa otra Yo Os lo recomiendo Este me va a dar seguro Hay uno ahí Muy bien Y es que si corro No voy a conseguir nada Sabrá ahí Hostia Este evento Nunca ha salido Como se hace Bueno Si se como se hace Pero el evento Es super complicado Joder Luego decía Que si quieres jugar A ION Recordar Tomarlo con calma Porque cuando pongas La versión 6.0 Si era nuevo Te lo estoy diciendo Si era ya viejo Bueno Ya te la has puesto En el tema Si va a jugar a ION Tomarlo con calma Porque De poder hacer el punto Cero Van a hacer Muchísimos cambios A todo esto O como verdad A correr A correr lo ha dicho Pues si hace Esto es super complicado Con un botón de meña Que pone aquí Dios mío Dios mío Esto es imposible Hay que dejar Al final Y recatar A dos cerditos Esto es imposible Ya Ya se ha matado A todos los cerditos Del chaval Se ha Robado Los cerditos Lo he dicho Que eso Que Otro Y con calma El tema De ION Si voy a entrar De nuevo A ION Si voy a ir A regresar Por un largo tiempo O si nunca habéis jugado Y voy a jugar Otro Y con calma Ya que En la versión 6.0 Cambian Todo Nuevo elemento Nueva equipación Nuevo set Nuevo Todo Por eso Tomadlo con calma Porque seguramente Luego Tendré que crear Otro Projetaje Para poder disfrutar De todo Por eso Si vais a jugar Pues bueno Crear uno Hacer chorra Jugar un poquito Que van a cambiar Hasta dos Van a quitar Hasta los mapas Inicial Va todo cambiado Va todo cambiado Y no me sea la pena Dedicar un tiempo A un juego Que van Digamos que A reestructurar Es como si Hicieran un rework En un personaje Del LOL Del LOL O del SMI Han sabido que es Un rework Hay que coger el personaje Y cambiarlo completamente Conservar su apariencia Pero cambian su habilidad Pues lo mismo Ocurre con esto Vale Lo mismo Ocurre Con esto El ION En la 6.0 Es un rework Y lo han llamado Rebirth Vale O Refresh Creo que era Si Refresh Como que vuelve A volar Eliminan muchas ciudades Muchas localizaciones Importantes Las eliminan Cambian todo Cambian el sistema De juez Cambian el sistema De equipación De fusión Todo Y no me hace la pena Sinceramente Subir ahora Un personaje Porque Te van a dar Te van a dar La misma Porque Hay que Badland Para Cambiar el sistema Y yo Que me cojo Venga La daga Si la que tengo ya Buena Gracias por Este es el sistema Antiguo De equipación Pero como lo que tengo ya Es lo mejor que hay Arriba Pues Pero bueno Lo cojo Tampoco pasa nada A ver Esto La mierda que me han dado Una daga De 51 Y la mía Mucho mejor Otra mira Todos ellos Que yo tenía Ahora Equipado De 50 Ah Vale Porque Tal vez Te vamos No me acordaba Que tal vez Te vamos Haciéndome Haciéndome Te vamos Lab Y también Lo otro No me acuerdo Esto va Comparado Vale Esto es un anillo Si Vale Me lo quito Y ahora Me da 97 72 80 Y porque Tiene Nuestro 97 11 y 7 Este que tiene Vale Voy a Déjame Este Ok Callao La mierda Y la pilazo Lider Pues mira El tema De ya Te vamos Es que Tengo que Coger Y Entrar En grupo Dar Puesta Dar puesta No me he Hecho Dar puesta No me he Hecho Podría Podría Dar puesta Pues Apoyalos Que tal La cosa Ahora si Dais cuenta Para poder Para poder Lear Aquí Pues Me es Imposible Tengo que ver 50 Entra Lo sucio Seria Tanto Vamos Ehhh A ver Entra Vamos A tal Level 50 Algo Haciendo Ehhh Además Son Hall Y Ehhh Vamos Lab Porque hay una Escuela Que la va Remitiendo Y la Vea Bien Pero bueno Ehhh También Debido A Si Lo Estoy Aquí Haciendo La Escuela Azul Oscura Se Le Vea Muy Bien Son Cuedes Muy Rápida Hacer Dan Mucha Experiencia Y Más Dicho No Estoy En Otra Historia Esta Cueda Se Hace Muy Bien Pero No Se Se Me Ha Tirado La Cueda Campaña Aquí Da Muy 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 Buena Da Muy Buena Experiencia Vamos Vamos Somando A ver Que Hay Vamos Somando Que Tampoco Pase Nada Por Somarse Yo Yo creo Que Hasta 51 No Me va Dan No Puta Mierda No Hasta 51 No Me va Dan Se ve que Está activada La Acuas La Acuas De Un Perdón El Evento De Doble Experiencia Pues Nota Lo Que Voy A Registrar Me Entrar En No Malico Que Está Aquí O Si El Menda Muere Sin Querer No 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 Queremos Quiriendo Como Pude Comprendendo Si Menda Muere Sin Querer Puede Aparecer Y Tengo Manda Mierda Si Ya Tengo Una Nueva Tura A Ver Como Son Las Que Tenga Lo Mim Muy Bien Pa Ño Mover Ch Ahí Mo Tengo Estad De Paloma Vieja Estad Son Más Bonica Bueno Por Ver Son Bonica No Soy Una Proma Vieja Estad Suelo Me Han Dado Esta Mierda De Montura Que Para Un Día Que No Había Usado Es Que Es Roña Eso Eso Es Roña Usa Eso Vamos A Coger Un Poquito Más De Cuerta Azula Purilla Hay Alguna Hay Alguna Que Azul Normal Que Viene Muy Bien Pero No La Voy a Coger Aparte Que Al 51 Me De La Macua Así Que Sin Problemas Hay Deva Acá De Ma Que De Ma Que I De Ma Que Mucho Yo en tu fortuna Bueno Lo de la fortuna es para Para que te den cuenta diaria Que al cambio De hacer la tira con una especie de moneda Y con la moneda compra equipación Bueno, eso hace Una Cuantas actualizaciones O diría que esta disputada Ya que no me sería pena Sinceramente Y esta aquí Me dejó por aquí atrás una cuella azul Locura ¿Qué problema es aquí? Ah, pues no Epa Vale, queda aquí El sitio gordo El doctor Doctor Aquí ese Así que yo digo Que raro Yo creía que el tío se le ha enseñado a Ultra Esto va a ser Esto va a ser jodido Y ahora esto es jodido Aparte de una puta mierda Mira experiencia Creo que te la jodía Ah, pues no Vale, 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 vale Es que Esta cuerda Es para pillar Los resurgir Un día A ver Se resurgir Que sinceramente No lo necesito Pues esto que sé que tengo El mejor Primera experiencia Pero vamos Comparar con el otro Cuerda Esta vez es mi experiencia Aún así Bueno Experiencia No es más de asco Y ahora mismo Cuando tenemos otra cosa mejor Pues vamos Vamos a cogerla Entonces La La Vale Va a dar una Una cuerda Que da muy poca experiencia Pero da una especie de monedita Que se usa para eso Para Para Pacajear por premio Por Por equipación Este era el de El de Habla No, nada por culo Creo que esta cuerda Darla con 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 Es la Típica Squad De la MMO Que te hace Moverte por La ciudad Para Contra Todo el Mundo Y Luego Hasta Cagando Su Madre Porque De la Una Mierda De Es 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 Si Agüe La Funa Porro Es 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 Si Se Vamos a Botearle Vamos a Poner En la Cuadra Moverse Por Todo el Mapa Si Total Si Vamos a De Una Mierda De Equipo ¿Tienes tu negocio conmigo? Venga, lo que hago es esto Vale Y hace por nada ¿Cómo no? No me acuerdo Cómo tengo el tema de los stigmas Bueno Me falta Para ponerme stigmas, creo yo Es más 50, ¿no? O no estoy yo muy Avis, stigmas Mission, account, trolley free Vale Bueno, pues vamos a matar un poquito Para hacer un poquito de tiempo, ¿vale? Ya luego lo suyo más antes sería Es para mirar La instancia aquí Pero claro Me muy temple, pero claro Es más lo mismo Hay que ir acompañado Uno solo Que como que se come en vivo No hay que matar esto ¿Dónde está mi abajo? Son las menacillas esto Que concierto Esto ¿Qué más era? Este me quito Esto No, no, no Alt-E Y ese Vale Uno menos Vale Al suelo Me encanta Me encanta Como mata Como mata El RDT El asesino Todo eso es mi mierda Lo estoy cogiendo Pero bueno Esto son los de las cuales De la De la De la Equipación Que la verdad Que no merece la pena Pero bueno Es experiencia Cosa mía Le han cambiado El diseño Al caraco Y esta Como mejor hecho Yo cuando jugaba De primera Se veía Al caraco Como Si fuera Una simple babosa ¿Verdad? Serán como Mejorar el diseño No sé Tengo que mirar Vídeo antiguo ¿Eh? Como El diseño Oscura Mira, mira, mira Como se ve El diseño Oscura Se ve mucho Mejor ¿Eh? Y porque tengo Desactivado Lo de los gráficos Lo tengo puesto En Fischer Que se ven Como Es que me va Me va lento Si lo pongo así El motor Se ve que Le tocaron algo Porque me va Sin reculejo Cuando mi juego En medio Siempre es perfecto Si no mira arriba Los 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 Espeja Pero vamos Que han Mejorado el diseño Lo mismo Hicieron así ya Vario ¿Cómo se diría? Vario Parche Y yo no me da cuenta No sé La verdad Me tiene esto Un poco loco ¿Cómo se diría? Pues bueno Recordar que Cuando tengamos a Ion 6.0 En Ion America Volveré conjunto con Karajina Para grabar todas las quests De campaña nuevamente Ya que como ya he dicho antes Van a cambiar toda la localización De los mapas Y por ende O sea Van a cambiar Todas las quests de campaña Y hay que volver a grabarlas Y voy a hacerlo juntos Mi mujer Karajina Mi fea seguidora Mi fea compañera En Oamodian Pues grabé todas las quests De campaña ¿Vale? Pues esta vez me va a acompañar Tanto los helios Como los modios Para ayudarme a grabar Todas las quests de campaña Pues mismo Solo me ayuda Por los modios Entra veré Pero Esta va a estar Seguramente Hagan un corto directo conmigo Jugando a Ion Maller No 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 ¡Gracias! ¡Haz! ¡Que cago! ¡Oye! esto... esto también ¿eh? ¡Gracias! 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 Vale Tengo unas que supuestamente Me cura Un tanto de porcentaje de daño Pero coño Es que no me hace una mierda Es que no me hace una puta mierda Vale ¿Y ahora cómo subo? Vale 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 En fin Si he llegado a este punto del vídeo Recordad que Pues déjame vuestro comentario Por La caja de comentarios del vídeo Recordad que hago directos Quiero estar directamente Pero le digo A que la vida de casado No es Estás jugando otros días Ni una Tengo Más obligaciones Pues cuando encuentro algo directo Vale Pero le digo Que los directos son En Twitch En mi canal de Twitch Ya es que La Samus Civil La tenéis La tenéis En la descripción del vídeo Pobre Agatija Joder ¿Qué le ha pasado? ¿Qué ha hecho curarse o qué? No, mira ¿A dónde tengo que matar A los A los Mertesillas Esto Este me ha curado algo Va a echar la mierda Esa Esa Se ha muerto Se ha muerto Se ha muerto El tío Feo Tengo Que no paga hasta La 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 SD PNP Para quien pregunte Por el equipo Que tengo puesto El set Lo daña A never 10 ¿Vale? Es de un evento O evento O es que lo daña Ahora Por Por fugar El caso Es que es bueno Pillarlo No sé si va a servir Para la 6.0 Pero bueno También También Tendría Otra opción Que es Level 1 Level máximo Y luego El de la 6.0 Jugar con Jugar con Otro Y subito También Ya Como Como cada uno Guste Pero que se Espalga El de la 6.0 Cambia todo ¿Eh? Que luego No digáis Que este Tito Killer No Lo dijo Oye Esto Eh Uy De como esto Esto Ahora Si No tenía Otra Skill De veneno O Yo me lo he fumado O Que No Vale Bueno Mira Todo el mundo Pues si quiera Crear Pues si quiera Crear Un Una Una Killing Cadena Como sería Altera Su No me viene Bien Eso es una cosa Que poco saben Y que Poder crear Tu propia Cadena De skill Para hacer Combo O hacer Rotación De skill De hecho Mola De hecho No está No está Muy usado Y Hay una Muy buena Opción Para usar Y poder Digamos Pues eso Eh Tener Tu Propia Rotación De skill Y Es el otro Guapo Un Segundín Que buena Recursos Eh Ya está Vale Estaba mirando Una cosa Del mobile Me han enviado Un twitter Vale A frío Esparraquillo Pues yo creo Que lo vamos Dejando Ya vale Ya hemos echado Un grato De caquera Me gustaría Haber hecho Un directo Pero El tiempo No me lo ha Permitido Pero ya está Bien Te llevamos 17 minutos Vamos para 40 minutos Lo vamos a dejar Por aquí Y Vamos a ir Acabando Vale Aquí está Bien Pues lo dicho Ya sabéis Que no vamos En el siguiente video Recordad Que la 6.0 Cambiarán Muchas cosillas Recordad Que el Lion 2 No vendrá Dentro de Muchísimos Años Por lo menos Cinco años Y para que llegue a Corea Eh Para que llegue a Corea Echale 3 o 4 años Y hasta Recordad Que los directos Son por Twitch Podéis Seguirme por Twitter Podéis Seguirme por Twitch Podéis Seguirme por Facebook Donde le dé la gana Pero seguidme Y nos vemos En el siguiente video Yo hago así Escripto esto Y hasta la próxima Adiós Come and get it Y hasta la próxima Y hasta la próxima